Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Calef. ¿Estás listo? Lección 10. El nuevo pacto. ¡Hola, Calef! Esta semana estudiamos la lección titulada El nuevo pacto. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Calef. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Dios anunció un nuevo pacto a través del profeta? A. Isaías. B. Malaquías. C. Jeremías. D. Ninguno de los anteriores. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Lo puedes confirmar en el video. Segunda pregunta. Según Jeremías 31, ¿cuál es el pacto que hará el Señor con la casa de Israel? A. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. B. Daré mi ley en su carne y las pondré en tablas de piedra. C. Daré mi ley en su corazón y las escribiré en su mente. D. Daré mi ley en tablas de piedra y les daré un nuevo corazón. La respuesta correcta es la A. Pero este es el pacto eterno que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tercera pregunta. ¿En qué texto se menciona que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo? A. Primera de Corintios 5.18 B. Segunda de Corintios 5.18 C. Primera de Corintios 18.5 D. Segunda de Corintios 18.5 ¡Tiempo! ¡La respuesta correcta es la B. Lo puedes confirmar en la Biblia. Pregunta número 4. ¿Qué cosas pretendían los padres del video con la renovación de votos? A. Estrechar aún más sus lazos de amor. B. Fortalecer la relación. C. Que los hijos fueran testigos del pacto matrimonial. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la D. Lo puedes confirmar en el video. Quinta pregunta. En el Antiguo y Nuevo Pacto, el autor y promotor es diferente. ¿Eso es? A. Falso. B. Verdadero. B. Tiempo. La respuesta correcta es la A. Dios es el autor y promotor, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. Pregunta número 6. Completa la frase de la tía Elena. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre el corazón. A. La carne. B. Las tablas. C. La superficie. D. Las entrañas. La respuesta correcta es la B. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Pregunta número 7. ¿Qué es lo que permanece para siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto? A. La manera de escribirlo. B. El material en que se escribieron. C. Los principios básicos del pacto. D. El idioma en que se escriben. C. La respuesta correcta es la C. C. Lo puedes confirmar en el video. Pregunta número 8. ¿Dónde se encuentra el siguiente pasaje? A. Eclesiastes 9, 12 al 14. B. Isaías 31, 13 al 15. C. Ezequiel 11, 19 al 20. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la C. Lo puedes confirmar en la Biblia. Pregunta número 9. Lo que cambió en el Nuevo Pacto fue... A. La ley. B. El lugar donde quedaría escrita y guardada la ley. C. El autor. D. Los destinatarios. La respuesta correcta es la B. La ley estaba escrita en tablas de piedra. Ahora, con el Nuevo Pacto sería guardada en la mente y escrita en el corazón. D. Décima pregunta. Jeremías 31, 33 dice... Daré una nueva ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es... A. Verdadero. B. Falso. T. La respuesta correcta es la B. Jehová no daría una nueva ley, sino la misma ley. Por eso dice... Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Siguiente pregunta. En el pasaje del Nuevo Pacto, en Jeremías 31, 33, Dios deja muy claro que el objetivo sigue siendo... A. Que se sientan pecadores. B. Que su pueblo se centre en su ley. C. Tener una relación íntima y real con sus hijos. D. Que se arrepientan de su maldad. B. La respuesta correcta es la C. La ley no es el propósito. El propósito del Nuevo Pacto es tener una relación íntima con Dios. Y en respuesta a esa relación, serle fiel. Pregunta número 12. Este es un mejor pacto porque Cristo es el verdadero Cordero inmolado que derramó su sangre por nuestro pecado. Y además, es nuestro verdadero Sumo Sacerdote Celestial que intercede en nuestro favor. Eso es... A. Verdadero. B. Falso. La respuesta correcta es la A. Lo puedes confirmar en el video. Siguiente pregunta. Según el video de Escuela Sabática Like, más que un nuevo pacto, Dios quería darnos un nuevo... A. Precepto. B. Corazón. C. Aliento. D. Orden. Tiempo. La respuesta correcta es la B. Lo puedes confirmar en el video. Pregunta número 14. Según el video de la Escuela Sabática Like, la renovación de votos, tal como su nombre lo indica, incluye como parte fundamental la lectura de... ¿Cuáles votos? A. Unos nuevos. B. Unos viejos. C. Los mismos. D. Ninguno de los anteriores. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Lo puedes confirmar en el video. Última pregunta. De acuerdo a Hebreos 9.12, ¿dónde entró Jesús una sola vez y para siempre? A. Al santuario. B. Al cielo. C. A la cruz. D. A los atrios celestiales. ¡Tiempo! B. La respuesta correcta es la A. A. Al santuario. Terminamos. Ahora, déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo. Porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!